Jaja, ok, Yacelin Ay, no manches Te lo juro que no lo hice para Justo pasaste cuando le empecé a disparar Tira uno, wey, tira uno Necesito healing, ¿tienes de sobra? ¿Alguien? No tengo ni para Wey, lo rechamos o te pedo Ahí va, ahí va, ahí va Arre, arre, arre Muerto uno, tira uno, tira uno, dale Alex, dale al otro Uno de vida Ay, viene otro Wey, 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 me tira, tira, tira No Abajo, abajo Blady, 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 baja, baja, baja Ahí va uno, ahí va uno, Blady Ven, 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 rápido, rápido ¿Qué? ¿Por qué me matan a mí? ¿Por qué me matan a mí? Acá está dentro, wey ¿Por qué mierda me matan a mí? ¿Yo qué les hice, hijos? Yo puta madre Eh, ¿sabes que yo puedo rimar? Al estilo de Belzebú Porque sabes que yo tengo la rima, la mejor rima del mundo Para el aire, puh Ah, guapo, se la rimo a esos 21 meses No mames a la verga, este güey es la verga Está en el carro No se mueve El que está en el carro, no se mueve Ah, te duele aquí Ah, what? Le dijo veinte canchas What the hell? Ok, no, 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 no wey que esta pasando que esta pasando joder oh me lo destruyo me lo destruyo que rima aah chica nos rodearon bien mamila se la rifaron se jugaron bien Sobre el Vladi, sobre el Vladi No, me voy a remeter No, güey No, güey, no mames Correle, güey Correle, güey No, ya, me morí Estamos cerca de los 20.000 En YouTube A ver si llegamos esta semana, gente Antes de que se acabe esta semana, güey Antes del domingo, a los 20.000 Estaría muy bonito, muy hermoso Muy precioso Ah, güey, es que va a salir, ¿eh? Ahí está, aquí está el otro, güey Aquí está, Camilo, güey, vamos a rushearle, güey Ahí está, ahí está Estoy rodeando a la derecha Muerto, güey Muerto también, güey Bueno, güey Oye, tengo mirado por cuatro, güey ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No te morí de este, tío Ay, me robó la skin Está en N, güey Uy, dijo la palabra con N Ay, güey, se levantó de la muerte, güey El sonidito ¿Cómo dice? ¿Es la canción del sonidito en el oso? ¿A poco se da en el oso? Sí, güey, sí, sí Ay, hijo de su... Ay, no te sientes Hijo, güey, ¿qué? 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 No, güey, qué mamada Hijo Todo por no querer ponerme Andan bailando, andan bailando Me compré el Bugatti Divo No, cómprate el Maserati de Vivanchi Bien rico Uy, no, 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 no No manches Aguanta Vente, güey Ay, ay Espérate, se me buggeó el chat Ahí va Dale, dale, dale No pierdas el día No pierdes, te metes Pierdes el camiín Te metes en el pie I don't wanna play Play, 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 play Ay Ahí está toda la squad, güey Está toda la squad Estoy enferrado, marica, estoy enferrado Estoy enferrado, estoy enferrado Muerto, güey Falta uno Falta uno nada más, güey Bajo, bajo, bajo Aroh, guana, dede, da, 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 da Tiene, ay Yo lo vi, güey, yo lo vi Nada más era uno A ver, amigo, amigo Camilo, güey ¿Tu novia juega a Free Fire? Sí, güey Ah, ya viste que ahí se puede hacer goals, güey Juega de todo, güey Juega de todo Si dices algo de mi novia en Jabo, te mueres Cuántas novias al recastuve en Jabo Nomás que el más quiere decir el maldito, por pena Es un secreto No, es que tuve mis aventuras locas ahí en Jabo, güey En las alas de camas calientes Tengo cinco venas cortadas Por mi ex de Jabo Mira, pues ¡La Rafita! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí viene otro pendejo! ¡Ahí viene otro pendejo, güey! ¡Dale, dale! ¡Reviétalo! ¡Camilo, Camilo! ¡Ven, ven, ven! Ok, corro, corro, corro Ahí está otro, güey ¡No, no, no, no! ¡Hay demasiada gente aquí, güey! ¡Córrele! ¡Ahí viene, viene, Camilo! ¡No! Valimos verga, güey Pero a la vez, así que somos bien goalses Lo voy a reportar ahí Apodo no apropiado ¡Ah, sí, sí lo podemos reportar por apodo no apropiado, güey! ¿Ese cómo se llama? Tiene la palabra con n ¿Cómo se llama? ¡Vamos!